Hablamos con el alcalde de Avarán, Jesús Gómez, que, según tenemos entendido, esta mañana también ha mantenido una reunión por esta nueva situación. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Ha sido así, ha habido hoy una reunión para abordar este tema. Sí, hemos tenido una reunión a las 9 y cuarto en el Hospital de Fiesa, una reunión con el gerente, el equipo directivo del hospital, los coordinadores de los cuatro centros de salud del área 9, dos de Fiesa, uno de Avarán y uno de Blanca y representantes de los tres ayuntamientos. Hemos tenido una reunión muy importante para poder hacer un análisis de los datos que estamos teniendo durante los últimos días y que dibujan un claro aumento de casos. necesitábamos tener información fidedigna y conocer de primera mano por parte de los profesionales del ámbito sanitario para no hacer más especulaciones y tratar de poner freno a este aumento importante de casos que estamos teniendo durante los últimos días. Cuando se produce este aumento de casos en nuestro municipio, ¿hay alguna explicación? ¿Hemos tenido algún cambio de comportamiento? ¿En qué estamos fallando? Sí, vamos a ver, es importante trasladar un mensaje de tranquilidad a la población. Fundamentalmente venimos de una tendencia muy buena durante, pues, llevamos siete meses de una tendencia muy buena en Avarán. Particularmente desde mediados de agosto estábamos teniendo un número de casos diarios que se compensaba con las nuevas altas. Durante las últimas semanas hemos tenido una media semanal de nueve casos nuevos durante siete días. Durante las dos últimas semanas hemos tenido esa media y eso nos situaba en un índice de casos. Recordemos, recordemos a los oyentes, que los casos se miden, lo que se hace es un cálculo sobre qué representa el número de casos que tiene una población por cada 100.000 habitantes. Ese es el valor, que se llama el índice de casos. Y en Avarán hemos estado entre el 50 y el 90 durante prácticamente todo el verano. ¿Qué pasa? Que ante este aumento tan repentino de casos nos hace que pasemos al nivel naranja y ante esa situación necesitábamos conocer, para tener un mayor control de la situación, necesitábamos saber de dónde proceden. Ha habido muy claro esta mañana, los oyentes de Rayo Barán, los casos se están produciendo en un 90-95% de los casos en el ámbito familiar, estrictamente en el ámbito familiar. Así nos lo han confirmado los cuatro coordinadores de los centros de salud. Y esto tiene un lado bueno, es el aspecto de que son casos controlados. Se dan dentro de las mismas familias, en entornos de amigos y suelen producirse por el contacto social. ¿Cómo se produce? Pues en encuentros familiares, en celebraciones o en cualquier momento en los que entre amigos y familiares nos podemos juntar. Esto le puede pasar a cualquiera. En Avarán el principal foco, el aumento importante de casos se está concentrando en olla del campo, en nuestra variada olla del campo, y esto ha hecho que subamos al nivel naranja. Durante el día de hoy conoceremos que posiblemente hay algún otro nuevo caso también en esta variada y, bueno, tenemos que lanzar un mensaje de tranquilidad. Esto nos puede pasar a cualquiera, pero no podemos bajar la guardia. Se constata que hay hartazgo. Es normal, llevamos siete meses con una situación muy difícil, sin ver a amigos, sin ver a familiares. Y, digamos que de alguna manera, esto lo ha dicho la coordinadora del centro de salud de la zona oeste de Cieza, ella ha comprobado que entre sus propios pacientes pues ya la gente está cansada y ha dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a celebrar lo que tengamos que celebrar. Pero ese comportamiento es incorrecto porque al final bajamos la guardia, no tenemos las mismas medidas de seguridad que podamos encontrar en el sector de la hostelería, que en cambio pues no ha supuesto de forma oficial ni un solo contagio ni en Cieza, ni en Avarán, ni en Plata. Está claro que no se pueden bajar los brazos, como nos dice el alcalde ante esta situación. ¿Se han adoptado alguna otra medida en esa reunión? ¿Se han puesto en marcha alguna nueva iniciativa? Bueno, los centros de salud tienen, al pasar a nivel naranja, tienen que priorizar los casos de COVID y posibles casos de emergencias. Esto hace que la atención primaria y las consultas rutinarias pues pasen a un segundo plano. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que ante esta nueva situación hay que pedir todavía más si cabe un poco más de comprensión a la población. Los profesionales del ámbito de la salud están haciendo todo lo posible y mucho más. Se están dedicando en cuerpo y alma a su profesión, que es una profesión fundamental y que en esta entrada de otoño pues nos tiene que hacer ser todavía más responsables fuera de casa y también dentro de casa. Y otro mensaje que nos han dicho es que es posible que se estén minimizando los síntomas, es decir, que no le estemos dando importancia a síntomas que podemos pensar que es un leve catarro, fruto del cambio de temperatura, fruto del cambio de temperatura, cierto que ha bajado la temperatura de forma importante en nuestro municipio, en nuestra comarca. Podemos pensar que es un simple resfriado, pero a lo mejor está escondiendo detrás un caso de COVID. Por eso es muy importante que al menor síntoma pues no llevemos a los hijos al colegio, no vayamos a trabajar y que nos mantengamos en casa y sigamos las recomendaciones de nuestro médico de cabecera. En Cieza, la coordinadora del Centro de Salud de la zona oeste ha sido muy clara. Se ha podido bajar un poco la guardia en cuanto a que seamos ante los menores síntomas, podamos decir que es un simple resfriado cuando no es así. Hay arcazgo. Es cierto que son muchos meses ya los que llevamos en esta situación. Escuchamos noticias en televisión, en los medios de información y cambiamos rápidamente de canal, no queremos oír nada. Hemos caído un poco en ese mensaje de, bueno, si esto al final lo tenemos que pasar antes o después. Pero por eso mismo no podemos bajar la guardia. Todos, en general, nos hemos relajado y hay que reconocerlo. Todos, en general, como sociedad, nos hemos relajado porque ya no vemos al ejército en la calle. Cuando vamos al supermercado, con independencia del número de personas, a lo mejor no hay nadie que diga no, no puede usted entrar. Tiene que esperar fuera. Exijamos que, por ejemplo, se hagan los controles de temperatura en todos los lugares públicos. El ayuntamiento lo hace. Cuando se hace un acceso por parte de cualquier persona a un edificio público, se le toma la temperatura. Hay gel hidroalcohólico. Tenemos que llevar la mascarilla. Y, por favor, no hagamos reuniones con amigos, con familiares, con más de seis personas. Y mucho menos en espacios privados, porque es ahí donde podemos bajar la guardia. Y los responsables del Área 9 de Salud así nos lo han dicho. El 90 al 95 por ciento de los casos que está habiendo se están produciendo en el ámbito familiar. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro. No podemos señalar a ningún sector de actividad. La hostelería está trabajando de una forma extraordinaria. Que puede haber alguna excepción, por supuesto, pero por término general se está trabajando muy bien. Y tal es así que no hay de forma oficial ningún contagio producido dentro de la actividad de la hostelería. Así que hay que seguir apoyando a nuestros hosteleros, facilitándoles, exigiendoles del pago de la tasa de ocupación de guía pública, porque si se hacen bien las cosas no hay contagios. Los contagios se están produciendo en el ámbito familiar, donde nos hemos podido relajar y pensamos que no nos va a pasar nada. Habrá que tenerlo en cuenta y no hacer en casa lo que está prohibido, hacer fuera. Alcalde, también tenemos entendido que en esa reunión había representantes del Ayuntamiento de Cieza. Hoy conocíamos también la noticia de que Pascual Lucas precisamente se había tenido que someter a esa cuarentena porque había estado en contacto con el primer edil de Mula. ¿Qué conoces sobre él? Bueno, yo puedo decir que efectivamente hubo un evento que congregó a los municipios de Jumilla, Calasparra, Cieza y Mula, fruto del Día Europeo del Arte Rupestre. Posteriormente a ese evento, el alcalde de Mula comunicó, hizo público, que había dado positivo. Y, por supuesto, como sucedería con cualquier persona, cualquier ciudadano, las personas que estaban con él han tenido que hacer cuarentena. Creo que las primeras pruebas PCR habían dado negativo y el compañero alcalde de Cieza estaba todavía pendiente. A la reunión han asistido dos concejales del consistorio de Cieza, el alcalde de Blanca y quien les habla, alcalde de Abarán. Hemos estado para poder coordinar mensajes, poder trabajar juntos, porque el Área 9 de Salud, que ha sido de las mejores posicionadas por el número de casos de toda la región de Murcia, desde el mes de marzo, pues ahora estamos en nivel naranja. Tres de los cuatro centros de salud estamos en nivel naranja. Esto tiene contrapartida, evidentemente, porque, como decía antes, la atención primaria se va a ver un poco afectada. Se priorizan las urgencias, se priorizan los casos de COVID y se intensifican las labores de rastreo. Por lo tanto, ruego una máxima colaboración de toda la ciudadanía, comprensión con el personal sanitario, que está haciendo un trabajo absolutamente increíble desde el primer día. Yo puedo estar en contacto a diario con los médicos del centro de salud, con su coordinadora, con la nueva coordinadora, con Carmen. Y la verdad que están cansados, pero al mismo tiempo tiran de profesionalidad y están, creo que, respondiendo a un grandísimo nivel. Y por eso pido, por favor, pido, por favor, que la población sea comprensiva, que nos van a dar cita cuando se pueda, pero que nadie piense que no se va a atender una urgencia, porque las urgencias siempre van a estar bien respaldadas. Estamos recibiendo pruebas de antígenos que nos van a permitir detectar posibles casos en tan solo 15 minutos. El trabajo es estrechísimo en cuanto a la colaboración entre ayuntamiento, centro de salud, centro de salud hospital y, a su vez, el laboratorio del Morales, que es donde se analizan las pruebas. Y, además, hay dos veces al día que se hacen, digamos, se están cotejando los datos para evitar que pueda haber alguna prueba repetida, porque hay personas que a lo mejor dan negativo un día, pero se les vuelve a repetir la prueba días más tarde. Esto es un trabajo muy profesional. Tenemos que estar orgullosos del sistema público de salud que tenemos y yo quiero también lanzar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que hacen bien las cosas, que van con su mascarilla, que no se juntan más de seis personas y menos si no son convivientes y también agradecer a los hosteleros de Aguarán el que puedan haber aguantado críticas infundadas, totalmente infundadas, y que han hecho muy bien su trabajo, razón de que no haya habido ni un solo contagio, que quede muy claro, ni un solo contagio por el sector de la hostelería de Aguarán, que da puestos de trabajo, que genera empleo y que, al final, el empleo local es una economía circular y si cerramos empresas, cerramos el pueblo. Por eso hay que hacer bien las cosas también en el espacio público y en el espacio privado. Jesús, también queríamos preguntarle por los centros educativos. Tuvimos noticia hace unos días de esos positivos que se habían registrado tanto en el Colegio de San Pablo como en el IES Villa de Aguarán. ¿Cómo han evolucionado la situación en estos centros? A falta de conocer los datos de hoy mismo, no tenemos constancia de que hayan ido a más. Por suerte, los protocolos están funcionando bien. Lo dije el primer día, cuando subimos del caso de infantil en San Pablo, lo dije el primer día y me reafirmo. El mensaje es de tranquilidad. Los centros educativos están funcionando perfectamente. Nuestros niños se están acostumbrando mejor que los adultos. También hay que decirlo, los niños se adaptan, son esponjas, aprenden de cada experiencia de la vida y se están acostumbrando a hacer una llegada escalonada al colegio, a entrar y formar la fila cuando les llaman o cuando es su hora, a que les tomen la temperatura antes de entrar y siempre, además, hay que tomársela en casa antes de salir, a llevar sus toallitas, sus geles, sus mascarillas de repuesto en la mochila, como el que lleva el bocadillo, y nos están dando una lección. Los más pequeños de la casa, de verdad, ¿quién podrá de poder? No sé, ojalá, por favor, podamos hacer en el futuro una buena fiesta infantil cuando tengamos vacuna, cuando de verdad podemos recuperar la tranquilidad y la normalidad, porque los más pequeños de las casas nos están dando una lección a todos. Los colegios están funcionando bien y los dos casos en San Pablo e Instituto no han supuesto ningún tipo de contagio. Lo mismo en Cieza, no ha habido casos de contagio producidos por los primeros casos que ha habido en los colegios y en el Instituto de Cieza. Pues Jesús Gómez, alcalde de Avarán, muchas gracias por atendernos. ¿Alguna cosa más que nos quiera comunicar? Bueno, pues sí, lanzar un mensaje de tranquilidad, pero al mismo tiempo hay que redoblar los esfuerzos. Ser responsables, comprendemos que puede haber hartazgo, son siete meses seguidos, comprendemos que la gente quiera ver amigos, recuperar su vida social, pero hay que tomarlo todo con mucha calma. No quitarle peso o hierro a los síntomas, por pequeños que sean. Por favor, al menor síntoma, pensemos que puede ser un caso y que podemos estar contagiando a personas de nuestro alrededor. Ponerse en contacto con el personal médico y quedarse en casa, no llevar a los niños al colegio para no ir a más. Tenemos los casos muy localizados. Estoy seguro que Olla del Campo está colaborando, como lo haría cualquier punto del término municipal de Avarán, y vamos a seguir trabajando. Nosotros estamos a diario a disposición del que considere que lo estamos haciendo bien con quien considere que no lo estamos haciendo bien. Vamos a dar todas las explicaciones necesarias y estamos a disposición del pueblo para trabajar de forma estrecha y que sigamos avanzando sin tener que lamentar que nos apliquen nuevas restricciones, como va a tener que ser si esto no cambia. Tendremos que sufrir nuevas restricciones dentro de unos días si siguen subiendo los casos de forma alarma. Muy bien. Jesús Gómez, alcalde de Avarán, muchas gracias por atender nuestra llamada y compartir con nosotros esta información. Pues nada, muchas gracias a todos los clientes.